All Friends, Aguinaga y Santadou, New Friends, el Guille y el Carlos El puto Luis El perico, el perico y el hox El po El perico y el hox Y la puta bolsa de stonks Simbólico Ay, 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 este momento Hay algo muy gracioso en el puto hox Y en el perico Bueno, en el perico, perico